¿Dónde está el senador Pablo Gómez? ¿Dónde está el comendador? Ciudadanas y ciudadanos, senadores, se consulta al Senado un proyecto que requiere de una reflexión detenida, ¿por qué es necesario que haya una comprensión de qué es lo que estamos haciendo más o menos exactamente? El cuadro general que tenemos en México es que el combate a las operaciones llamadas de lavado de dinero prácticamente no existe. El decomiso más grande que hay en estos años son doscientos y tantos millones de dólares que encontraron en la casa de un chino. Fue un afortunado accidente. En México el gobierno no está en esto y tiene herramientas para estar. Primero porque eso es un delito y el Código Penal lo establece con toda claridad. Segundo porque el gobierno tiene instrumentos de fiscalización de las operaciones bancarias, de las compañías de seguros, fianzas. Porque puede intervenir también en el mercado de metales preciosos. Porque tiene una cantidad de organismos reguladores. porque puede monitorear exactamente lo que necesite monitorear de actividades sospechosas. Porque tiene Comisión Nacional de Valores. porque puede monitorear el mercado de valores todo el tiempo. Y porque el lavado de dinero en nuestro país no es de pequeñas cantidades, sino de cantidades muy grandes. que son fáciles de de esconder como operaciones ilícitas. El balance de la acción gubernamental en estos años contra el lavado de dinero es verdaderamente lamentable. Creo que peor, imposible. El Ejecutivo ha iniciado este proyecto que ha sido muy modificado en comisiones y y ha dicho que necesita esa ley para combatir el lavado de dinero. Siempre se necesita un marco legal más desarrollado para combatir cualquier cosa. pero no nos presenta el balance de lo que ha hecho porque no hay. Cuando vino la actual procuradora a comparecer ante comisiones se le preguntó sobre la aplicación de la ley de extinción de dominio que nosotros confeccionamos que nosotros confeccionamos aquí como Cámara de Origen que está en vigor que costó mucho trabajo expedirla que el Ejecutivo que el Ejecutivo no quedó plenamente satisfecho con todos los textos pero que no se aplica entonces ¿cuál es nuestro papel aquí? o sea hacer leyes que el gobierno no aplica y luego nos manda otras leyes que tampoco va a aplicar y luego nos manda otras ya llegó otra otra iniciativa bueno para la acción penal contra personas morales vamos a analizar este proyecto diciendo cosas que creemos verdaderas esta ley es una típica ley de estado de policía convierte a los intermediarios financieros y a una serie de empresarios que tienen relación con el público convierte a los notarios corredores comerciantes de metales convierte a otras empresas en auxiliares de una acción policiaca no que realiza la policía señor presidente sino que es acción policiaca esto es lo que se estaba por aprobar esa es una parte pero hay otras partes es necesario hacer esto sí es necesario porque es necesario porque el lavado de dinero es gigantesco y porque a las organizaciones delincuenciales más organizadas no se les combate a balazos solamente sino básicamente atacando los recursos que son producto de las actividades ilícitas entonces el congreso está obligado a dar esa ley porque hasta ahora el gobierno no hace nada contra el lavado de dinero con la esperanza de que haga algo aunque sea del corte típicamente policial yo comentaba con un colega que esta crítica a la situación lamentable en la que estamos en la que avanza la tendencia hasta el estado de policía tiene mucho que ver con la ineficacia la ineptitud del mismo gobierno que promueve el estado de policía del mismo es decir Calderón nos pide un estado de policía y todo lo que las herramientas que en ese sentido se le han dado las aplica con absoluta ineptitud y sigue esto acumulándose señor presidente después de mí vendrá el senador que le ha responderme como me está haciendo señas no sé a quién hacerle caso a usted que está con la campana o a Crill que está haciendo señas de manager de béisbol no le haga señas al senador por favor si se toca la oreja y culmine señor senador Pablo Gómez inmediatamente después le damos la palabra usted me va a permitir dos minutos para concluir sé que es bastante atento y considerado vamos a aprobar esta ley nuestra bancada va a votar a favor a sabiendas de que se trata de una ley que se inscribe en el esquema del estado de policía a sabiendas de que en México no se persigue el lavado de dinero y como una especie de acto desesperado por hacer algo frente a la inacción del gobierno frente a una situación en la cual si seguimos como estamos la crisis de violencia que tenemos y el incremento de las actividades delictivas no va a ceder es algo esperanzador simplemente es algo hasta cierto punto desesperado haremos haremos el balance dentro de un año de la aplicación de esta ley si es que la cámara de diputados la aprueba y el ejecutivo la promulga sería el colmo que la vetara pero también hay que exigir acción de parte del gobierno y no solamente realizar actividades legislativas así nomás no yo creo que lo más importante es que estemos conscientes de qué terreno es al que la situación nos está obligando a pisar generar un ambiente de desconfianza desde la ventanilla del banco de la sucursal bancaria más modesta hasta las actividades de bolsa todo ese ambiente de desconfianza de estar inquiriendo quién es el cliente esto el otro cómo está qué facciones tiene no estoy exagerando los que no hayan leído este proyecto léanlo durante el tiempo en que estamos en el debate ese ambiente de desconfianza se va a alojar ahí los empleados bancarios y toda una serie de empleados van a ser policías habilitados a final vamos a ver resultados no lo sabemos haremos el balance haremos la experiencia que no se nos acuse de no estar en el combate contra el lavado de dinero que no se nos acuse de no cooperar con todo lo que se puede hasta la exageración hasta la exageración con las autoridades en el combate al lavado de dinero que es la forma a través de la cual esa delincuencia organizada canaliza los recursos procedentes de sus actividades y yo espero que dentro de poco se haga aquí el balance honrado el que no se ha hecho en relación con la ley de extinción de dominio en la que todo mundo calla y el gobierno ni pío y otras leyes y otras cosas y preceptos que se prestan al atropello de la autoridad incluso vamos a ver entonces después de esta ley va a venir otra en relación con los teléfonos así abiertamente policiaca claro como es natural no que también se va a aprobar eso es a lo que nos ha llevado la tal guerra no hay resultados como no hay demagogia no hay resultados en la lucha contra la delincuencia organizada pero como hay discursos como hay demagogia como hay inculpaciones e inculpaciones y como hay sufrimiento también de la gente arbitrariedad de la autoridad y muchas víctimas que nada tienen que ver que tanto lamentamos y que tanto nos duele gracias por su atención senador pablo gómez con qué objeto hablar a favor o en contra a favor le recuerdo que ya van varios a favor pero tiene usted el uso de la palabra quisiéramos pedirle a la asamblea con toda consideración en la mesa directiva hemos hecho un esfuerzo por